Una persona que no encuentro por ahí, que es mi marido. Estamos completamente en vivo en el mundo. Nos ha ido por cigarros. Pasándola genial. Con grandes amigas. Es grande. El mejor y muchas gracias. Un gusto verte a mí. Yo creo que de pronto cuando las personas me encuentran y me dicen ¿Cómo? ¿Vas a cumplir 70 años? Muchísimas gracias. Y les digo, sí, 70 años. Y la verdad me siento muy contesta y muy bien. Y me doy cuenta de que estoy así y él está como está porque va a cumplir 80. ¡Hasta! 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 Y yo creo, y estarán de acuerdo conmigo, que una de las cosas importantes de la vida para estar bien, es el estado de año. Si tú estás bien, eso te hace tener también una buena actitud ante la vida. Y todo se va haciendo más fácil vivirlo, con más alegría. Y esto nos da como más endorfinas, nos da una energía especial. Entonces, de verdad, gracias, mi flaco, por estar en mi vida y por mantenerme así. ¡Uh! ¡Sí! ¡Así, muy bonita! Y bueno, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¡Así, muy bonita! Desafortunadamente, pues, mi familia nuclear no está aquí. Mis hermanas están, las condenadotas, fuera. Una porque siempre ha vivido desde hace muchos años en Europa, en Perú y en Italia. Y la otra porque anda ahorita en Turquía. Y mi hijo en Holanda. Y mi otro hijo en Austin, Texas, o sea. Pero el corazón se siente muy acompañado el día de hoy, gracias a ustedes. Entonces, de verdad, no voy mencionando a cada una de ustedes porque, de verdad, cada persona es algo muy especial para mí. Están parte de mi familia, esto, más directa, como mi sobrino Armando, mi primo Armando, esto, mi prima Irma, pero, pues, bueno, ustedes también son mi familia. Porque yo creo que la familia que más nos hace vibrar y estar bien es la familia que uno escoge. Esas hermanas de corazón. Y está mi Silvia también, mi Silvia, que me la estaba señalando. Mis hermanas, que yo les preocupé. La Silvia, de todas, creo que te voy a ir dejando para el final porque ella es un ser muy especial. Y aunque yo sé que de pronto estas cosas no le gustan, pero quería que pasara a Silvia, por favor. Gracias, Silvia. Gracias. 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 Silvia viene en representación de las sobrinas directas.